¡Mua! ¡Zuna! Hijo, tu padre te espera. Mucho que aprender, mucho que enseñar. Hay peligros, más allá de nuestra aldea. ¡Qué maravilloso día! ¡Ayuda a tu padre! ¡Ah! ¡Ayuda a tu padre! ¡Ayuda a tu padre! ¡Ayuda a tu padre! ¡Ayuda a tu padre! Mi familia... ...los encontraré... ...y los voy a traer a... ...casa. Para sobrevivir... ...recuerda... ...tu fuerza... ...tu compasión... ...tu misericordia. ¿Por qué la están cazando? Conoce los secretos de humanos. Tengo nombre... ...May. Sé en dónde están los de tu clan. ¿Eliges a los humanos... ...antes que a los simios? Era un lugar de humanos. ¡No es suyo! Ya lo es, de hecho. Los ancianos... ...no nos dijeron... ...todo... ...sobre este mundo. ¡Noah! ¡Noah! ¡Arrodíllate ante tu rey! ¡Jamás! 新聞. para llamar a tu familia... ...